¡Suscríbete! 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 ¡Pues respóndele! ¡Suscríbete! ¡Pues tú responde! ¡Ya, ya! ¡Dale! ¡Otra! ¡Arde, arde! ¡Ya! ¡Que responda! ¡Que quito me cartas en el asunto que responda! ¡Y punto por punto loca digare hasta que se esconda! ¡Al que hable más de mía que se esconda! ¡Pues quiero que te jodas a quien corresponda! ¡Soy el que nunca pidió permiso! ¡Para hacer lo que quiso! ¡Al que su padre siempre sacó de inicio! ¡El que cerveza y dinero tiene por vicio! ¡Soy el que salió paso adelante! ¡Y de piso por piso! ¡Inicio hablando de mi vida loca! ¡Un morro problemático más duro que una roca! ¡Vengo ahora a te aniquilo! ¡Porque sabes que aquí en Chima siempre se guarda el ritmo perfecto! ¡Por eso vengo y te aniquilo como perro! ¡Por eso te dicen coreano mira que es huevos! ¡No! ¡Ni perdón! ¡Es lo que yo ya traigo! ¡Es la batalla improvisada ves te parece un marrano! ¡Oh! ¡Otra vez el Chima viene y tiene complacencia! ¡Si! ¡Otra vez! ¡Vengo con la banda! ¡Levanten ya las manos porque quiero que ya aplaudan! ¡Si! ¡Otra vez! ¡Y vengo en la rima! ¡Sabes porque estoy parado aquí en la tarima! ¡Oh! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Una bulla para MC Chima! ¡Uuuuh! 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 ¡A ver! ¡Una bulla para MC Core! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Mucho gusto! ¡Siguiente batalla! Aquí el evento MC... ¡Cagwamask! ¡Escig Caguamas! ¡Escig Caguamas! ¡Escig Caguamas! ¡Escig Caguamas! A ver, va, 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 chaval. Ya, vale. Dale, 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 que es el pinche vato que ande en el puto desmadre. Me observas y también me miras. Eres el pinche puto que te vices como niña. Vete, que eres dos, que traes franques, pero yo ando demente. Es el pinche vato que no comprende. Pero ahora sí sigue. El Cimila. Un aplauso para El Cimila. Soto la dieta. En inglés, si se puede. ¡Va, re, re! ¡Muy bien! ¡Eh, todos con las manos arriba! ¡Eh! ¡Oh, vaga! ¡Andalo, papé! ¡Ah, ah, ah! Estoy cantando... ¡Ah! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Gracias!